Bueno chicos, lo he estado pensando, que tal si salimos de campamento, me parece una buena idea, con tal que pagues el viaje, me parece bien. En ese caso nos iremos de campamento este mismo día, así que empaquen sus cosas antes que el autobús nos deje. Que se muevan mierda. Guajaja. Creo que nadie vendrá, mejor me voy. Espera. Que pares joder. Disculpe señor, pero este autobús ya no trabajará por hoy. Mire joeputa, si no nos deja irnos de campamento, le juro que iré a su casa y le destruiré todo lo que se llama vida. Pueden subirse. Ya casi llegamos. Guajaja. Guajaja. Joder no se como carajo sobreviví a esa caída. Ahora hay que encontrar a Miroshi, eso no hace falta, el se encuentra allá. Sería mejor que fuéramos a acampar, ya que estamos en un bosque, lo malo es que perdimos nuestros equipajes. Eso es lo de menos, mejor busquemos un lugar mejor para acampar. Este parece un buen lugar. Mejor vamos a preparar todo lo necesario para acampar. Listo, ya acabé. Joder tengo ganas de ir al baño. Por alguna razón hay un baño allí, mejor lo utilizo. Este bosque se ve un poco traumante, pero bueno no importa, ni que saliera una cosa extraña y venga a atacarme. Las manos. Joder que no me aguantó. A ver veamos que está haciendo este men. Joder que no hay papel de baño. ¿Necesitas papel de baño? Joder que es esa cosa. Al parecer ya se fue. Ahora que me lo pregunto, donde están los demás, seguro se perdieron. Mujajal pero que pedazo de subnormales, me caen bien estos mens. Veré si tienen comida. Al parecer se duemieron, es mi oportunidad. Joder no tienen comida, me muero de hambre carajo. Ya no necesito papel de baño. Joder que mierda me pasó. No tengo idea, donde está la comida. ¿Qué está pasando? No puedo creer que hayamos corrido hasta acá. Teníamos que irnos, no sabes lo que nos estaba observando. Y Tsugaya tiene razón, estábamos en peligro. Por lo menos me hubieran dicho antes, como sea, si me necesitan, estaré en la laptop. Yo iré a descansar un poco. Porque siempre me toca abrir la puerta. Hola papu, ¿me extrañaste? ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Slenderan. ¿Y cómo llegaste hasta acá? Por el autobús. ¿Y qué es lo que quieres? Quiero violarlos hasta que me canse comerles toda su pinche comida, me apoderaré de su casa y se convertirá en un club nocturno para mis demás amigos y cuando se den cuenta ustedes serán los que estarán bailando para nosotros. Mentira, quiero ser su amigo, me siento solo. Bueno, si te digo que no, harás todo lo que dijiste, pero si te digo que sí, tal vez no lo hagas tan pronto. Me alegra que lo entendieras, ahora si me disculpas, iré a ver que tienen de comer. Joder, ¿qué mierda eres tú? Ya se acostumbrarán.